Más de 85.000 granmenses firmaron ya la campaña en favor de la libertad del expresidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva. Esta mañana se sumaron a esa acción trabajadores del Sindicato de la Cultura en Granma, quienes reunidos ante la sede provincial de la UNEAD en el territorio, patentizaron su compromiso con las causas justas del mundo y sus protagonistas. Alcides García, realizador de audiovisuales y presidente de la filial de cine, radio y televisión, destacó aquí la importancia de este acto, pues Lula, dijo el intelectual, representa la libertad para los pueblos de América y la reanimación de la lucha y las fuerzas progresistas y de izquierda de nuestro continente. La campaña en favor de la libertad de Lula da Silva inició en Cuba durante la semana anterior por iniciativa del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y concluirá el venidero 28 de octubre. Lula da Silva, considerado preso político, permanece en la cárcel desde 2018, víctima de un proceso judicial amañado que pretende desacreditar al exmandatario e impedir con ello la revitalización de la izquierda en América Latina. En Granma, ya que le impere sistema informativo de la televisión cubana.